El fin de la temporada Vino el fin de la temporada y teníamos ganas de hacer otra expedición entonces decidimos volver a Rusia El fin del viaje costaba en subir a la cima del Mount Telbrus una misión bastante complicada y si bien es una montaña que tiene una apariencia muy sencilla la verdad que es muy técnica y muy difícil de escalar Llegamos los primeros días y la calidad de la nieve era muy buena dejamos unas buenas líneas Música Gracias por ver el video Subimos al último refugio que es a 4200 metros donde pasamos la noche bastante difícil dormir a esta altura ya que con la escasez de oxígeno que hay, la cabeza y el corazón no paran de latir A la mañana siguiente arrancamos muy temprano cuando todavía era de noche sabíamos que teníamos varias horas de caminata para poder llegar a la cima y era nuestro objetivo estábamos contentos, con ganas el día fue pasando y la temperatura era demasiado baja estábamos calculando una temperatura entre los menos 25 y 30 grados de posero entonces la verdad que muy duro para el cuerpo y también para la cabeza cada paso con la altura y la escasez del oxígeno costaba mucho no pudimos llegar a la cima nos faltaron 250 metros o sea que llegamos a 5400 la altura nos golpeó el frío, el viento cada vez estaba aumentando el viento entonces cada vez la energía era menor y bueno optamos por abortar la cima y llegar todos sanos y salvos abajo a veces es así la montaña es la que marca los tiempos marca los ritmos y por más que uno tenga ganas y está entrenado a veces la montaña y el clima te pasan factura así que bueno no queda otra que volver en el futuro y esperemos tener más suerte la montaña